Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. Aquí estamos nuevamente en otro capítulo más de la tan esperada y tan pedida por ustedes Ciudad Vanilla. Esta ciudad que la había comenzado a hacer hace ya varios meses, recuerdo que la hice justamente haciendo un proyecto de Ciudad Vanilla en la cual yo les dije que iba a hacerlo y que por limitaciones, digamos, de hardware si se quiere, de software, no podía correr por sacarlos muy seguidos a los capítulos y no iban a ser muchos. Al final la verdad es que podemos sacar bastantes más porque creo que tenemos mucho para hacer y por suerte he logrado encontrar la forma de hacer funcionar esta ciudad, o sea, ejecutar esta ciudad sin que ocasione mayores inconvenientes con el tema del hardware, así que por la duda ya les aviso que vamos a tratar de jugarle quizás un poquito más a esta ciudad. Vamos a hacer una cosa, es bajar un poco el volumen porque estamos, hoy, está muy fuerte el volumen acá, así que vamos a bajar, ahí está, a dos, y bueno, vean lo que tenemos. Tenemos un problema bastante importante en cuestiones de, bueno, el ingreso a la ciudad, tenemos esta zona de alta densidad que está produciendo una muy buena cantidad de dinero, fíjense, estamos en 15.000 positivos con 19.000 personas habitando nuestra pequeña city, nuestra pequeña urbe, pero tenemos que seguir avanzando un poquito más y estos señores que están acá van a ser los auspiciantes del nuevo segmento de la ciudad que se va a extender hacia allá. Vamos a entrar acá, perdón, acá, a esta parte, y vamos a comprar uno de estos sectores, no sé bien cuál, honestamente, me gustaría comprar a lo mejor este, vamos a comprar este de acá, es el último que podemos comprar por ahora para poder sacar una conexión y armar algo de ciudad hacia acá. ¿Qué vamos a armar hacia acá? Bueno, principalmente yo pienso que lo que podemos armar es, por ejemplo, de este lado continuar con el proyecto de zonas industriales, así tenemos como toda esta zona industrializada, y así acá armamos unas casas comunes y corrientes de alta densidad quizás, con comercios y demás. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, primero vamos a seleccionar esto de acá, y vamos a empezar a terraformar un poquito esto, que sí tarda mucho porque no tengo tampoco el mod ese que me permite poder modificar esto, porque justamente la idea, como les había comentado, era hacer una ciudad que sea 100% vanila. Tenemos un costo bastante importante de modificar este paisaje, a ver si podemos hacer esto. Ahí está, esto me gusta un poco más, porque tampoco es la idea que sea tan lento como venía siendo hasta ahora, que sea un poco más fuerte, que se aplique un poco más fuerte, así lo puedo trabajar un poco más, y de hecho tenemos, fíjense, una buena disponibilidad de tierra. Vamos a empezar a suavizar un poquito esto, ahí está, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y bueno, yo creo que ya podemos, vamos a seguir armando, sacando un poco esto así, y después a partir de acá empezamos a, bueno, no tenemos más, demasiada tierra me dice, estas son las cosas que yo realmente no sabía que se podía, que podían pasar en cities skylines, realmente no, o sea, como no juego nunca a vanila, la verdad, no sabía que pasaban este tipo de cosas, y termina siendo un problema, porque yo quiero gastar lo que yo quiero, o sea, o sacar lo que yo quiero de tierra, no sé por qué existe esa limitación, no me gusta, pero bueno, nada, no pasa nada, lo vamos a dejar ahí, después en todo caso, bueno, puliremos un toque, pero bueno, lo que vamos a hacer acá va a ser, a ver, voy a empezar a ocupar tierra en algún lado, en algún lado tenemos que ocupar tierra, para que cities me permita, bueno, gastar un poco de tierra, no importa el coste, la verdad, porque tenemos una buena cantidad de dinero, estamos en un millón, como pueden ver, así que vamos a meterle toda esta granada, así un poco de esta zona, no sé, para poder tener disponibilidad de tierra, y ahora sí empezar a trabajar, aplanando un poco más este segmento, y por supuesto, como les había comentado, construir un sector acá de ciudad, que como les digo, va a ser un sector, digamos, de densidad media alta, podremos hacer, lo que quiero hacer es lo siguiente, y se los comento, esto va a ser arrasado por un tornado, por un huracán, o sea, esto va a desaparecer, porque esto está mal planificado, nos sirvió en estos primeros capítulos, para generar nuestros ingresos, estamos en 915 mil, ganando 15 mil por semana, lo cual es una muy buena cantidad de ingresos, pero lo que tenemos que hacer nosotros ahora, es modificar esto, y llevar como la gran ciudad, hacia este sector, entonces, lo que voy a empezar a hacer, es a generar, por supuesto, las respectivas conexiones, entonces, vamos a sacar, por ejemplo, una carretera, era esta en realidad, la carretera, me confundí, y he gastado un montón de dinero, en eso, pero no importa, vamos a dejar ahí, y esto se conecta, perfecto, bien, así, con esas barreras de sonido, para que, bueno, por supuesto, la gente pueda, no escuchar el ruido, cuando están en sus casas ahí, entonces, nada, con esto evitamos un poco eso, bien, ahora, el problema cuál es, debemos sacar, entonces, una carretera, por ejemplo, que, bueno, supongo que una carretera de ida y de vuelta, pero no estoy muy seguro, realmente, no estoy muy convencido de lo que voy a hacer, o sea, si quedas acá, podemos hacer un segmento de ciudad importante, que lo podemos empezar a planificar, en base a, a este lado, ¿por qué? porque a este lado vamos a hacer la zona industrial, entonces, la voy a hacer, por ejemplo, de 3, 3, perfecto, y acá también vamos a hacer un poquito más de 3, más o menos ahí, un poquito más sería, hasta ahí, o hacemos esto mejor, no tenemos, no tenemos, Dios, ¿cómo ayuda el Moviet? ¿cómo ayuda, perdón, el Precision Engineering, y el Moviet también, el Moviet es una locura, es una locura, y acá no tenemos nada, y eso es un problema, ¿no? A ver, permítame un segundo, lo que voy a hacer, va a ser acá en gráficos, voy a poner, modo de juego, vamos a sacar el día y noche, porque realmente no me gusta, cuando se pone así de noche, no veo absolutamente nada, y estamos acá planificando una zona industrial, que tiene que ser, tiene que salir bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a sacar, por ejemplo, una carretera de estas comunes, de, o de este tipo, no estoy muy convencido, podemos sacar, por ejemplo, desde acá, hacer una cosa, a ver si podemos sacar así, no, no me voy a dejar sacar, encima no tengo, no tengo, claro, no tengo el, ok, 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 tenemos un problema, no tengo el, el, ¿cómo es? el move it, entonces, eso me va a limitar bastante, ok, hagamos esto, hagamos un, una delimitación acá, de cómo va a ser nuestra zona industrial, que va a ser más o menos así, y a partir de acá vamos a tener entonces, conexiones, ahí está, y acá también, un poquito más corto, lo vamos a hacer hasta ahí, por ejemplo, perfecto, y luego acá podemos, por ejemplo, hacer una cosa, algo así, y acá hacemos una cosa también, algo así, perfecto, entonces, ahora coloquemos las carreteras de este tipo, porque acá no importa que sean carreteras que tengan barrera de sonido, porque realmente no nos interesa, acá la gente, son fábricas, o sea, no, no van a tener problemas con el tema del sonido, me refiero, ¿no? entonces, ahora coloquemos por ejemplo estas de dos, estas de acá por ejemplo, perdón, esta, de una sola dirección, que va a ser la dirección hacia allá, entonces, el que viene de acá, va a hacer este movimiento, hacia allá, y el que viene de acá, bueno, va a hacer este movimiento, entonces, hagamos eso por ejemplo, y a partir de acá, bueno, lo que podemos ir haciendo es, a ver, se me ocurre otra cosa, hagamos eso por un lado, por ejemplo, para sacar hacia allá, y luego hacia acá, no sé que tan bien va a funcionar, realmente desconozco cómo va a funcionar esto, puede pasar cualquier cosa chicos, así que hagamos una cosa así, y acá vamos a hacer una cosa, exactamente, con este otro movimiento, esto no sé a cuántos grados estaba, así que supongo que vamos a tratar de sacarlo lo más, a 70 grados, está bien, es que me toma una referencia, que no me gusta ahí, es esa referencia, no, no me interesa que la tome esa referencia, a ver, voy a subir y eliminar esto de vuelta, y vamos a ver qué, qué referencia sacaba acá, 68 grados hace, está muy raro, si lo hacemos esto así por ejemplo, será que quizás ahí va a sacar la referencia, 68 grados tienen que ser, ahí tienen que ser, ok, lo dejamos ahí, bien, perfecto, entonces, es una cosa rara, no sé si va a funcionar, ya les aviso por las dudas, no me hago cargo si no funciona, o sea, es una prueba, es vanilla, yo no soy de jugar vanilla, la verdad, en eso soy un pecador, si se quiere, porque la verdad que debería jugar un poco más, si, partidas vanilla, porque, bueno, sé que mucha gente me mira que juegan en consolas, por ejemplo, que bueno, en la consola no tienen la posibilidad de utilizar mods y demás, y bueno, pero qué sé yo, o sea, son diversas, que como si fuese otro juego, la verdad que jugar en cities en vanilla, a mí me divierte bastante, ¿por qué? y me desafía bastante, porque estamos hablando de un juego que, hasta pareciera es un juego distinto, ¿no? en el sentido de que, no tienen la misma forma del cities tradicional, ¿no? porque estamos hablando de que, hay muchas cosas que no podemos hacer, en esta versión del cities, que si las podríamos hacer a lo mejor jugando, en una partida, obviamente que tenga la chance de poder utilizar mods, ¿no? acá no los podemos hacer, entonces es como que hay que ingeniárselas bastante, pero bueno, nada, le vamos a encontrar una vuelta, como a todo en la vida, ahí está, entonces, esto es una entrada que se me ocurrió colocarla acá, la podemos colocar con esta carretera, por ejemplo, de uno, porque no va a ser tan grande, yo no creo que sea necesario tener una, no sé, una salida tan grande ahí, o una entrada tan grande, y empecemos a colocar, algunos zoneos así de este tipo, como para empezar a trabajar en algo, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar acá, una carretera, perdón, una cañería de agua así, otra cañería por acá, lo conectamos ahí, y esto lo vamos a llevar hasta la mitad de esta de acá, y ahí sí lo conectamos, evidentemente con estos señores de acá, que, bueno, van a empezar a proveerle de agua potable, problema, no tenemos luz eléctrica, claramente, eso es un problema, por supuesto que es un problema, pero lo vamos a solucionar, lo primero que voy a hacer, va a ser terminar de completar esta zona, enviando por ejemplo hasta acá esto, y acá lo podemos sacar, a ver, vamos a hacer una cosa, creo que me dejé, podemos hacer, podemos cerrar ahí por ejemplo, dejando un hueco de espacio, hacemos esto, y lo cerramos ahí, y acá por ejemplo podemos hacer lo siguiente, hacemos esta pequeña curva, y más o menos tenemos como delimitada esta zona, si se quiere, ¿le da el agua o no le da el agua? Sí, le alcanza el agua, perfecto, entonces empezamos a pintar un poquito más, sin irnos muy, por las nubes con la colocación de las zonas industriales, porque recuerden que si no tenemos gente, van a haber muchas zonas industriales, y eso va a ocasionar un problema, entonces lo empezamos a hacer de a poco, esta conexión me asusta, no les voy a mentir, me asusta un poco, pero bueno, nada, se va a quedar así, ok, entonces tenemos el circuito completo, tenemos, ah, pará, problema, 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 la gente acá por ejemplo no puede entrar, porque el que viene de acá va hacia allá o hacia allá, pero no puede pasar hacia acá, eso es un problema, excepto que lo arreglemos haciendo por ejemplo una cosa así, sacamos la pausa, hacemos esto, ya es para terminar de cerrar el diseño también, no cerramos el diseño, y entonces ahora toda la gente que por ejemplo venga a la ciudad, va a poder hacer este movimiento, y meterse hacia acá, o hacia acá, o hacia donde quiera, entonces ya tenemos como eso resuelto, bien, lo siguiente va a ser resolver esta cuestión de acá, y esto sí que va a ser un poco más desafiante, porque me gustaría ver cómo lo podemos plantear, quizás vamos a colocar uno de estos, de estos, perdón, de estos, estoy como Apu, el de los Simpsons, este es, vamos a ir armando, y acá creo que podemos sacar por ejemplo estas de acá, a ver, ¿me da el tamaño? no, no me va a dar el tamaño, porque fíjense que si yo coloco una, después cuando quiero colocar acá al lado, lo va a pisar, entonces, lo que tenemos que hacer es, lo ideal serían estas, aunque estas me parece que también tienen el mismo tamaño, sí, tendremos que colocar una de estas, por ejemplo, ¿cuál? bueno, no lo sé, creo que podemos ir por ejemplo por, voy a buscar el disco en sentido único, ok, bueno, puede ir esta, uy, se coloca ahí, esta tiene césped, esta tiene árboles decorativos, esta me gusta, porque ya incluso le damos un poco de decoración a la ciudad, o a este nuevo segmento de ciudad, entonces tenemos ida y vuelta, que pueden ingresar hacia la zona de autopistas respectivamente, incluso la podemos sacar desde acá, ¿no? como en esta unión acá, y lo que no me gusta es eso, porque acá entra en tres, acá entra uno, y tenemos solamente dos acá, doce carreteras, eso es lo único malo, pero no tenemos ninguna intermedia acá, no tenemos ninguna de estas que nos permita colocar así la tres, en el juego vanilla, así que eso puede ser, repito, puede ser un problema, no aseguro que lo sea, pero puede ser un problema, así que lo dejaremos ahí, vamos a ver cómo se va desarrollando, cómo viene la otra ciudad, viene bien, no se prendió fuego nada, bueno acá solamente un par de casas abandonadas, pero nada de otro mundo, lo dejamos por ahí, bien, la gente de acá no tiene luz eléctrica, excelente, 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 cómo tiene que funcionar nuestra ciudad, todo brindándole los servicios esenciales, ahí está, perfecto, a partir de acá, lo voy a sacar de acá, no sé si le va a llegar ahí, en ese pedacito, vieron que cities es un poco raro, bueno, puede que no le llegue la energía eléctrica, así que ahí simulamos un poco más, a ver un poco más rápido, a ver qué sucede, y, 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 estamos bien, estamos re bien de energía, ¿por qué no tienen energía eléctrica? Ah, porque estos no están conectados con energía eléctrica, ¿lo ven? Estos tienen energía, de algún modo que nadie lo sabe, esos son vertedros, tienen energía, pero a su vez no usan energía, pero no están conectados con estos, si los conectamos ahí, van a empezar a funcionar, deberían, ahí está, perfecto, excelente, ya tenemos ahí a estas fábricas funcionando a tope de su capacidad, produciendo para complacer a nuestros deseos de, bueno, de nada, de construir cosas, ¿no? en nuestra ciudad, bien, sigamos, acá lo que podemos hacer, se me ocurre, se me ocurre nada más, es una rotonda, por ejemplo, si tomamos el medio, que si lo podemos tomar, ahí está, perfecto, vamos a terminar esto, podemos hacer una pequeña rotonda, que no sé si realmente tendría mucha utilidad, o sea, las rotondas, no sé si termina de funcionar muy bien, no es la mejor opción, pero bueno, dado que en eso nos suena muy grande, lo vamos a hacer, y vamos a tomar, por ejemplo, como referencia, pasándome uno más de esto, ah, no, no podemos tomar como referencia eso, qué problema, no sé, calculemos así a ojo, como decimos a veces, ¿no? no, está un poquito más, ahí, es complicado realmente, es, obviamente, es complicado jugar así, es complicado, suena como que me estoy quejando en este video, ¿no? pero no me estoy quejando, me quedó rara esta rotonda, creo que era un poquito más corto, era por ahí, más o menos, ahí, ahí está, no, lo veo que quedó rara, chicos, no sé, ¿qué opinan ustedes? lo veo rara, a ver ahí, ahí por ejemplo, ahí me parece que está, esa es la rotonda que he usado, excelente, es un poco pequeña, quizás pueda ocasionar un problema, eso es algo que me preocupa un poco, pero, pero, lo vamos a dejar, ahí vamos a confiar en que va a funcionar, vamos a darle toda la fe, y toda la esperanza de que va a funcionar, entonces, a partir de acá, sacamos por supuesto, una conexión hacia acá, más o menos, hasta, bueno, hasta donde dé, no importa, tenemos mucho dinero, tenemos un millón, fíjense que habíamos gastado bastante, y ahora otra vez, volvimos a tener el millón que teníamos originalmente, y acá por ejemplo, hagamos esto, es más, hasta se me ocurre una cosa, a ver, acá tenemos que hacer, sí, acá hace, perfecto, hasta estas carreteras de acá, las podemos transformar directamente en autopistas, y dejar que sigan siendo autopistas, hasta su ingreso a esta zona de acá, hagamos una cosa, vamos a hacer esto, vamos a venir hacia acá, por ejemplo, esto también lo vamos a cerrar, más o menos por ahí, y acá por ejemplo, vamos a hacer una cosa, a ver si podemos hacer, no me deja, qué problema, no me deja, pensé que me dejaría, y si lo hago desde acá, por ejemplo, me deja, no, no me deja, qué problema, esto no quiero cagar, yo quiero que sea como interno a la curva, ¿no? Bueno, pero lo podemos, no, ahí, 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 se me deformó acá, bueno, lo vamos a corregir, lo vamos acá, vamos hasta ahí, y no, no es hasta ahí, es hasta acá, hasta ahí es, este también hacemos exactamente lo mismo, lo sacamos ahí, bien, y lo que vamos a hacer es que vaya recto, no queda otra, recto, bueno, no, 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 si yo, hoy creo que estoy, no, no, hoy les digo, estoy mágico, realmente estoy mágico para jugar City, soy, pasa que el vanilla me, me, me toco un poco, porque no estoy acostumbrado, pero, mmm, ¿está bien ese tamaño o está mal? Decirle logro identificar si está bien, creo que está bien, sí, está bien, pintemos entonces ahora una carretera acá, esta para darle justamente la firmeza, y no me deja, sabía que algo raro iba a pasar, ok, a ver esto sí, no permite ser por ejemplo, no, va a ver ahí, ahí está, excelente, eso era lo que estaba buscando, eso era más o menos lo que estaba buscando, ahí está, bueno, 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 ha quedado como yo estaba necesitando, bien, y voy a ubicar esto para que me deje editar acá, y acá hacemos esto, bien, entonces acá tenemos la entrada, la salida, perfecto, la rotonda, y esto se dirige hacia dos segmentos, donde van a haber por supuesto casas, comercios, oficinas y demás, la ciudad viene bastante bien, acá tenemos la zona esta que recién acabamos de construir, la zona industrial, está bastante, bastante bien, está funcionando de hecho a tope de su capacidad, como pueden ver, tenemos muchos vehículos, no tenemos ningún embotellamiento, o sea que está funcionando muy bien, porque eso a la larga es lo importante en este caso, bien, entonces, hagamos una cosa, a partir de acá vamos a hacer una, vamos a armar con, esto, árboles decorativos, ok, por ejemplo, lejos de la rotonda, siempre yo les digo que los ingresos a los segmentos, los hagan como lejos de la rotonda, porque, mejor esto que sea para circular, y que no sea para, para parar en alguna casa, o parar en algún comercio, dejar cosas, entonces por ejemplo, voy a hacer esto, vamos a mandar hasta ahí, acá podemos hacer, más o menos acá, una cosa así, y luego acá en el medio le ponemos, por ejemplo, esto, bueno esto lo podemos hacer así, por ejemplo, esta conexión la dejamos, más o menos ahí, perfecto, y luego volvemos a poner, esta de uno, bien, entonces acá, vamos a llevar, por ejemplo, no, esto va a ser un poco, acá, que no sean tan, tan, ahí, y ahí, bien, y acá, cerramos ahí, y cerramos ahí, acá no vamos a hacer ninguna conexión, si, o si, no, ahí lo vamos a dejar, ahí me gusta, entonces, vamos a colocar acá, zonas de alta densidad, y aquí, por ejemplo, en este sector, una zona de densidad alta, pero, de comercios, ahí está, bien, las zonas residenciales, no generan, tanto, pero, no generan tanto, eh, tránsito, si, las zonas residenciales, las que lo hacen, son las zonas comerciales, así que tengan cuidado con esas, bien, voy a pausar el juego, un minuto, porque tengo que conectar, la red de agua potable, tengo que conectar, la red de luz eléctrica, tengo que darle a la gente, todos los servicios básicos, porque si no, se enojan, si no tienen servicios básicos, no, esto es una cosa de locos, no, la gente, cuando no le das el agua, o la luz, es como que se enoja, pero bueno, nada, tienen que vivir, porque su vida es esta, no es estar ahí esclavizados conmigo, pero bueno, no importa, después eso lo resolveremos de otra forma, voy a hacer una cosa, voy a colocar una plaza, por ejemplo acá, porque nunca está de más una plaza, que incluso entra perfecto, con la, con el armado este, como pueden ver, entra perfecto, así que viene al pelo, y además me va a venir bien, para poder hacer esto, conectar, por ahora, la luz eléctrica, eh, la podemos conectar acá mejor, la luz eléctrica, lo voy a mejor conectarlo desde acá, vamos acá por ejemplo, y lo pasamos por ahí, perfecto, excelente, excelente, vamos a borrar esto entonces, ya que no es necesario por ahora, y ya tenemos acá, nuestros primeros comercios, de esta nueva zona, conectados a la red de agua potable, y también, a la red de luz eléctrica, que es lo que nos interesaba, mientras, vamos a seguir pintando, un poquito más, estos segmentos, porque la demanda, industrial, es muy alta, y como pueden ver, no veo gente que diga que no tiene trabajadores, o no veo empresas que indiquen que no tienen trabajadores, todas están con los trabajadores a tope, así que eso es lo que me gusta, para poder ayudar un poco más en el tema de la recolección de basura, lo ideal sería colocar esta bestia de acá, pero esta bestia me pide 24 mil personas, así que todavía falta, mejor coloquemos un par de vertederos, como para abastecer un poco más esta zona, y luego cuando ya tengamos el dispositivo ese gigante, para poder absorber toda la basura de nuestra ciudad, bueno, va a funcionar mucho mejor ahí, bien, acá tenemos algunas casas, como pueden ver, de alta densidad, que se están generando también, perfecto, excelente, 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 y vamos a empezar entonces, a armar esto, de a poquito, de a poquito, vamos a empezar a terminar de darle forma, vamos a mandar más o menos hasta allí, acá podemos colocar por ejemplo, a esta distancia, ahí está, venimos acá, colocamos este señor acá, que también vamos a hacer un poco el patrón, es un poco la idea, y acá por ejemplo, podemos ya cerrarlo, cerrarlo, bueno, puedo ir por acá, esto lo podemos eliminar, todavía no hay necesidad, y empezamos a seguir pintando estas zonas, con todas casas de alta densidad, bien, ahora, de este lado, por ejemplo, me gustaría colocar algunas cuestiones, que tienen que ver con los servicios básicos, de la gente, sí, entonces, lo vamos a hacer así, y acá vamos a hacer como la cuadra, de las amenities, o lo que diríamos, los servicios básicos de la ciudad, lo primero que vamos a colocar, va a ser un hospital, de este grande, porque es una zona de alta densidad, entonces, me gusta la idea, que tengan un hospital grande, ahí abasteciendo, a toda esta zona, o este sector de ciudad, después, también podemos colocar, por supuesto, lo que es una estación de bomberos grande, la podemos colocar aquí, no entra, la estación de bomberos, no entra, bueno, no pasa nada, la vamos a colocar acá, por ejemplo, ahí está, en el medio del hueco, perfecto, y por último, vamos a colocar, una estación de policía, que la podemos colocar, no entra tampoco acá, para variar, no entra, y entra acá, esta la podemos colocar así, ahí está, perfecto, ahí me gusta un poco más, ahí me gusta un poco más, bien, lo siguiente que vamos a hacer, entonces, va a ser, seguir con la construcción, por supuesto, de las viviendas, de las casas, seguir ahí viendo, a ver cómo se van construyendo, bueno, mucha polución tenemos en la ciudad, tenemos falta de luz eléctrica, ¿cómo estamos? Bien, 351 de 300, ¿qué pasó? ¿por qué es tan baja producción? Si recién había como 400 de producción, quizás acá el río me está fallando, me está fallando el río, y eso es un problema, ahí también tenemos baja disponibilidad de agua, así que voy a colocar uno más de estos, para que pueda abastecer un poco más de agua, y empezar a ver si podemos encontrar la forma, o la torre solar, me gusta la torre solar, 2000 por semana, vamos a colocar la torre solar, así, rápido, hay que ser expeditivo, hay que resolver rápido, listo, torre solar nueva, tenemos energía eléctrica, perfecto, está todo conectado acá, conectado acá, excelente, hermoso, tenemos nueva cantidad de luz eléctrica, lo que no tenemos es agua potable acá, así que vamos a proceder a terminar de conectar este segmento, hermoso, perfecto, ya tienen agua potable, es lo que necesitábamos, torre solar trabajando al máximo de su capacidad, en una ciudad en la cual nunca se hace de noche, fundamental es eso, porque nosotros ahora en este momento tenemos una ciudad en la que estamos manejándonos sin el ciclo de noche, así que eso es lo que nos ayuda, y el tránsito la verdad es que va bastante fluido, acá se traba un poco, acá tenemos un problema bastante importante, perdón, tenemos que ver cómo lo seleccionamos a esto, ok, bien, se me ocurre, solución rápida, pero muy muy rápida, muy para salir del paso, esto, es muy para salir del paso, muy muy para salir del paso, a ver qué sucede, a ver si la gente se empieza a dar cuenta de esto que acabo de colocar a ellos, porque todos están doblando hacia su derecha, pero no se dan cuenta que acá lo pueden hacer más corto y más rápido encima, porque es una autopista, veamos, 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 no se dan cuenta todavía, qué les pasa, si tíes, ahí está, ahí se dieron cuenta, perfecto, excelente, 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 eh, incluso se me ocurre una mejor, y es que acá, por ejemplo, podemos dividir, a la gente de, los que vienen, hacia acá, por ejemplo, de los que a lo mejor van hacia acá, sí, me parece que se puede dar una buena división ahí, entonces los que van hacia acá, no se van a chocar con los que a lo mejor vienen hacia acá, veamos ahí, ah, bueno, uno ahí hizo ese giro raro, ahí no sé, bueno, a ver, sigamos, sigamos, sí, 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 no lo entendería, bueno, dejémoslo ahí un rato, fíjense la cola de autos que se me está armando, y esto es un problema, esto es un problema, porque la gente, ok, ok, veamos ahí si empezamos a optimizar un poquito este sector, porque el tema es la entrada, como ustedes se darán cuenta, la salida está funcionando bien, la salida no tiene ningún problema, la entrada es el problema, la entrada está ocasionando problemas, fíjense que ahí es como que frenan, no sé, la vamos a hacer una cosa así, la vamos a hacer una cosa así, ahí a ver, a ver si funciona mejor, entonces es como que la gente que viene hacia acá, solamente puede ir hacia acá, y la que viene hacia acá, bueno, pueden ir hacia allá, eventualmente, veamos si eso me mejora un poco la cuestión acá, y acá voy a hacer una cosa, voy a cambiar esto por una carretera de un solo carril, de un solo sentido mejor dicho, que vaya entonces, así, entonces no hay chance de que hagan esta cosa rara, a ver ahí, veamos ahí, ok, acá también están tardando bastante, la cola fíjense que sigue, si, hasta esta zona, es que no entiendo por qué la gente haría esa curva, para volver otra vez hacia acá, no me queda claro eso, eso no me está quedando claro, quizás, 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 no me está quedando claro chicos, no entiendo qué hace, cuál es la lógica de esta gente, que por ejemplo entra acá, para volver a salir hacia acá, no me queda claro qué hace, a ver, por ejemplo, sigamos a uno, por ejemplo, este que está acá, ¿qué va a hacer ese? va a meterse hacia acá, y alguno de estos, se meten hacia acá, ok, quizás no, no se meten directamente, a ver, voy a hacer una cosa, esto es una solución muy parche, pero bueno, esta zona requiere un parche, la verdad, a ver si hago esto por ejemplo, a ver qué pasa ahí, a ver qué hacen ahí, ya es la última, ¿no? que me queda, ah bueno, y fíjense que se calmó un poco, se calmó un poco la cantidad de tráfico, vieron que ahora ya es como que esta zona está un poco más fluida, a ver, si alguno entra por acá, bueno, decimos que acá tenemos un problema, si nadie entra por acá, es porque no es la cuestión, porque en teoría deberían pasar por esta autopista, y ahí en todo caso dirigirse hacia acá, o hacia allá, o sea, no sé, pero bueno, ahí tenemos un par que empezaron a meterse por ahí, a ver ahora, tenemos uno ahí, bueno, no es mucha la cantidad de vehículos, pero ya es como que empezó a fluir un poquito más, sigamos viendo esto, yo estaba concentrado y solucionando los problemas de tráfico, y tenía una gran cantidad de población que se estaba quejando, porque no tenían el abastecimiento, es más, hasta tenemos edificios abandonados, tenemos edificios abandonados, porque la gente no tenía agua potable, bueno, eso pasa muchas veces cuando jugamos cities, y no nos damos cuenta, estamos concentrados en un sector ahí de la ciudad, y somos gran ciudad, perfecto, excelente, entonces les decía, nos concentramos en un sector, nos olvidamos de otro, y resulta que ahí la gente pobre se está muriendo de hambre, de sed, de lo que sea, menos vivir bien, así que eso tenemos que tener mucho cuidado, bien, esta zona está bastante linda, está bastante evolucionada, está funcionando bastante bien, lo que voy a hacer ahora entonces, como les había dicho, es que lo primero en lo que vamos a gastar todo el presupuesto de la ciudad, va a ser en esta mega construcción, este complejo de tratamiento de residuos enorme, junto con el centro de transferencia de residuos, me va a requerir mucha, 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 mucho presupuesto, pero voy a solucionar el tema de la basura por completo, porque realmente esta cosa que ven acá, tiene un funcionamiento brutal, o sea, realmente soluciona muchísimo el problema de la mugre, de la basura en la ciudad, porque es un, está como, como, creo que le dicen bufeada, ¿no? la palabra, como que está a más capacidad de la que debería tener, pero bueno, bien, esta zona está funcionando a la perfección, fíjense, tenemos un movimiento de tráfico muy bueno, muy interesante, no es absolutamente nada trabado este sector, está trabajando muy bien, así que lo dejamos por ahí, bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Creo que no tenemos red de transporte, ninguna red de transporte en nuestra ciudad, así que por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre que podamos colocar acá en este sector de la ciudad, por ejemplo, acá más afuera, porque genera contaminación acústica y para no estar molestando a los vecinos, vamos a hacer una cosa, vamos a colocar acá, por ejemplo, una calle de estas que tienen árboles, por una cuestión de decorar, nada más, no tiene ningún sentido, y coloquemos acá uno de estos señores que son estaciones de autobuses, ¿para qué? Bueno, justamente para poder colocar una red de autobuses, y así permitirle a la gente tener mayor elección a la hora de transportarse por nuestra ciudad, creo que nos falta también colocar escuelas, así que podemos colocar una escuela ahí justamente, no hay problema, y acá tenemos una escuela de tipo secundaria, también la podemos colocar ahí, entonces es como que, nada, concentramos un poco de algunos servicios en esa esquina, que estaba como medio abandonada, y empezamos a trabajar entonces, línea nueva de transporte, tenemos, primera parada, segunda, tercera, cuarta, la parada acá al frente de la plaza, y vamos a llevarlos hacia la zona también industrial, para que bueno, el que a lo mejor viene a trabajar acá, pueda tener opciones de tomar el transporte público, vamos hasta ahí, y acá volvemos otra vez al segmento en el cual habíamos empezado, a ver si podemos hacer algo así, ok, perfecto, listo, ya tenemos ahí la cuestión que está funcionando, vista general de líneas, acá tenemos una línea, podemos elegir el modelo, yo personalmente voy a elegir, por ejemplo, no sé, tenemos varias opciones, voy a elegir el super autobús articulado, a ver, cuál es el super autobús articulado, miren lo que es eso, el super autobús articulado, hermoso, 100 personas lleva, poquita cosa, poquito se habla de eso, de la capacidad de transporte, bueno, sigamos entonces, a ver, coloquemos un poco más de casas hacia este sector de acá, con por ejemplo, la colocación de esto, tenemos el otro más hacia acá, y nada más, pues acá podemos colocar simplemente, ahí está, perfecto, ahí cerramos, cerramos, ah, me quedó esta carretera, no, vamos a colocar la carretera común, vamos con la carretera común, sí, porque tiene estacionamientos la carretera común, la carretera esa que tiene árboles, no tiene estacionamientos, así que puede ser un problema, y acá colocamos casas de baja densidad, ¿les parece? para que no sea todo de alta densidad, es como la zona en la que vamos a cerrar el segmento, por así decirlo, le colocamos casas de baja densidad, acá podemos crecer un poquito más, así que, hagamos esto acá, entonces, acá para poder aprovechar esto, casi hasta el máximo, lo vamos a mandar hasta más o menos ahí, perfecto, ahí, y por supuesto, hacemos esto mismo por acá, a ver, acá, bien, lo mandamos hasta ahí, bien, y ahora entonces, vamos a empezar a pintar esto, algo así, ahí está, ahí me gusta, me parece que puede, puede funcionar, puede ser interesante, bien, entonces, sigamos, 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 ahí tenemos ya, los primeros habitantes que van a empezar a llegar, en esta zona de baja densidad, como les digo, para que combinen un poco, que no sea todo de alta densidad, sino que sea un segmento, muy variado, es la cantidad de autobuses que tenemos acá, podemos cambiar un poco la cantidad de autobuses de esta línea, o no, no recuerdo, porque, si, los podemos cambiar, no van a ser, van a ser, cinco, más de eso, no necesito, porque, la verdad que a veces me confundo, de cómo era el juego vanilla, de cómo es el juego sin mods, o sea, hay muchas cosas que yo las hago en cities, y las considero como normales, y después resulta ser que no, que en realidad esas son cosas que se hacen, con mods, por ejemplo, y es como que yo no, no me acordaba que se hacía con mods, pensé que el juego lo traía por defecto, así que, por ahí a veces me puedo llegar a confundir un poco, bien, ahí tenemos una entrada bastante interesante de la ciudad, con esta especie de, bueno, este jardín botánico, no especie, no, este jardín botánico puntualmente, está bueno, le da un toque decorativo, y para seguir con esta onda eco friendly y demás, vamos a colocar entonces carreteras de tierra, ahí está, para conectar esto, con esto que no me va a servir para nada, porque nadie va a venir acá en su sano juicio, pero bueno, lo dejamos ahí, bien, entonces, ahora podemos hacer esto mismo por acá, pero podemos utilizar esta, la que es de, de pavita, ahí está, perfecto, excelente, me gusta, me gusta, me gusta, cerramos ahí, y bueno, acá no sé qué vamos a colocar, acá no podemos colocar nada, no, no hay necesidad, algunas casas, algunos negocios de baja densidad, por ejemplo, podemos colocar ahí, y después acá qué vamos a colocar, no lo sé, no estoy seguro chicos, los servicios tenemos todos, me parece, por ahí quizás podemos colocar algún servicio más fúnebre, como por ejemplo esto, sí, no, que, muy confiable, no, que tengamos el servicio funerario al lado de la clínica, pero tiene sentido, porque, quieran o no, la gente en la clínica, mucha gente muere en la clínica, eso es lo lógico, no es más, y morir en la clínica, yo creo que, es morir en el mejor lugar en el que podés morir, no, porque estás ahí con médicos que te van a atender, que te van a cuidar hasta tus últimos suspiros, no, entonces creo que morir en un hospital es medio lo, bueno, a ver, depende, no, si morís de una edad avanzada, está bien, pero si morís joven, bueno, no es muy lindo, pero, a lo que voy es que me parece que no es lo mismo morir, digo, en un, no sé, accidente de tránsito, que morir en un hospital, a lo mejor, enfermo, o de viejo, a lo mejor, porque ya tenías una edad bastante avanzada, y bueno, ya te tocó tu hora, parece que dentro de todo, no es la peor opción morir en un hospital, y bueno, acá tenemos por supuesto el crematorio, para que los cadáveres hagan esto, directamente, y ahorramos un montón de dinero, en transporte de cadáveres, haciendo eso, pero bien, la ciudad sigue avanzando, bien, no he mirado esto realmente, ¿cómo está la cosa acá? ¿qué sucede acá? bien, ¿qué sucede con esto por ejemplo? abandonado, ¿por qué nos abandonan? no lo sé, 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 tenemos acá un problema, que no hay suficientes compradores, como este de acá, acá le puse edificio histórico, bien, no tenemos suficientes compradores, eso que quiere decir, que necesitamos más zonas comerciales, entonces, lo que vamos a hacer ahora por ejemplo, es colocar aquí detrás del aeropuerto, ¿eh? del aeropuerto, con por supuesto, algunas casas más, que se estiren, hasta más o menos acá, estas casas, las podemos hacer de baja densidad, por ejemplo, me parece que, me puede funcionar mal ahí, acá bueno, dejaremos esto, ahí está muy pegado la autopista, eso es lo único que no me gusta, pero podemos hacer algo así, ahí está, entonces no está tan pegado la autopista, y acá vamos a hacer lo mismo, y esto no lo vamos a conectar, no vamos a poner nada acá, porque la idea justamente es que no haya, no haya nada acá, ¿sí? que esto sea solamente un lugar donde la gente pueda pasar, entonces lo dejamos ahí, perfecto, ahí tenemos ya los primeros comercios generándose, la demanda de casas es muy baja, nadie quiere comprarse una casa en nuestra ciudad, pero eso es porque, les digo, la demanda alta ahora está en las industrias, sin embargo, las industrias tienen este grave problema de que no tienen suficientes compradores, entonces, ¿cómo nos solucionamos eso? bueno, de dos formas, colocando más zonas comerciales, como las que estuve haciendo yo recién acá, o la otra opción, y que me parece que es hora de empezar a trabajar en eso, aunque no sé si tenemos disponibilidad, no sé si tenemos disponibilidad, si tenemos acá el tren para colocar, la siguiente opción es eso, colocar un tren, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer una mega conexión gigante con los trenes, que lo vamos a poner en dónde, tenemos acá la zona, la gente que a lo mejor tenga sus mercaderías y quiera exportar, lo va a hacer desde acá, hacia, bueno, los trenes, ¿cómo lo va a hacer? podemos hacer una vía de tren que haga un movimiento o algo así, que pase todo por debajo o hasta acá, me parece que puede ser una opción interesante, ¿sí? entonces, hagamos esto, por ejemplo, a ver si funciona la cosa, ok, pero tiene que ser de carga, no puede ser de, ahí está nuestra, justo ahí, ¿la vamos a ver ahí? sí, la dejamos ahí, bien, entonces, esto lo vamos a matar hacia allá, y acá hacemos, me gusta esa curvita, perfecto, excelente, bien, entonces, empecemos a colocar esto, que va a pasar por acá, perfecto, acá es donde tiene que empezar a bajar, hasta meterse de manera subterránea, por supuesto, ahí está, se va a meter todo, 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 todo por acá, es una conexión bastante importante subterránea, y luego acá podemos hacer este movimiento, para que empiece a salir, ahí está, al aire libre, aire fresco, ahí respirando un poco, a ver, derecho, 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 derecho no funciona, bueno, lo conectamos entonces de manera curva, hacia allá, y ya tenemos una conexión ahí con vías del tren, hermoso, esto ya tiene que empezar a funcionar, esto ya tiene que empezar a funcionar, tiene que volar esto, tiene que volar, eso, electricidad, electricidad tiene, tiene electricidad, tiene que volar, ahí tenemos, bueno, tenemos un camión que pasa justamente a recoger basura, y acá lo que podemos hacer es, ah, ah, sí, sí podemos hacerlo, sí, una conexión de estas, con una vía de un solo sentido, entonces la gente solamente va a hacer esto, y no va a hacer ninguna cosa rara, ¿no? meterse por acá, no sé, ahí está, perfecto, excelente, bien, ya tenemos ahí el primer elemento, que nos va a permitir exportar mercaderías hacia el exterior de nuestra ciudad, y eso va a evitar que muchas de estas empresas terminen yendo a quiebra, de hecho, fíjense que ha desaparecido la queja esa que teníamos, pero no sé si es una cosa de suerte o tiene que ver con esto, pero ya fíjense que está empezando a trabajar, está empezando a trabajar, lo cual me gusta, fíjense que ya tenemos muchos entrando ahí a dejar sus mercaderías, entran por una de las puertas y salen por la otra, estaría bueno que tengan dos o tres entradas, por ejemplo, no una sola, porque si no es como que acá mismo se traban, y es como que no podemos hacer nada por eso, pero bueno, lo dejamos ahí, perfecto, bien, ok, sigamos expandiendo un poquito más, claro, pero el tema es que no podemos expandirnos mucho, porque la demanda que tenemos es fuertemente industrial, y si no colocamos industria, no podemos expandirnos, pero el tema es que industria, ya estoy cansado de colocar industria, hay muchas industrias las que tenemos, esto la vamos a sacar, muchas industrias, demasiadas, pero ya está funcionando, ahora, lo que no tenemos, por ejemplo, es la posibilidad de exportar a través de barcos, eso no tenemos en esta ciudad, no, no tenemos esa opción, no pasa nada, no, no utilizaremos barcos y listo, pero, como les digo, esta creo que sea la nueva reconstrucción de nuestra ciudad, que empecemos a reconstruirnos hacia acá, quiero ver si puedo comprar más terrenos, uno, dos, tres, cuatro, cinco tengo, creo que puedo comprar hasta nueve, la siguiente es Capital, que necesitamos 38 mil personas, y después tenemos la Megauri con 55 mil, la Metrópoli con 75 mil, y la Megalopoli con 95 mil, y ya cerramos con esa, llegaremos a Megalopoli, no lo sé, no estoy seguro, es un desafío, sí, es un desafío bastante importante, pero estoy dispuesto a aceptarlo, vamos a ver si podemos lograr que esta ciudad se convierta en Megalopoli, y que tenga por ejemplo un tráfico del 70%, del 80%, ahora cuando estamos atrás, quedamos en 76, bueno, pero es una mentira el 76, ese, fíjense cómo está la gente acá, están muriendo pobres, es mucha gente, es mucha gente, pero bueno, vamos a, a ver, está complicado, está complicado, es un desafío bastante importante reconstruir esta ciudad, esta zona va a desaparecer, ya les voy a ir avisando, cuando tengamos un poquito más de gente, la vamos a ir eliminando de a poco, y la vamos a reconstruir por completo, porque está hecho cualquier cosa, esto ya está trabajando un poquito mejor, como pueden ver, y es lo que me interesa justamente, y quiero hacer eso mismo, pero replicar eso mismo que hice acá, pero para este lado, o sea, algo que esté un poquito más planificado, porque recuerden que esto, cuando lo iniciamos al, al empezar, ¿no? valga la redundancia, esta serie, la iniciamos con carreteras comunes, ahí armando un poco toda esta zona, después como que fuimos eliminando algunas carreteras, ganando terreno, bueno, tuvimos que trabajar así al inicio, hasta poder obtener nuestros primeros fuertes ingresos, y una vez que empezamos a generar más dinero, ahí es cuando recién dijimos, bueno, ahora sí nos expandimos hacia acá, hacia allá, bueno, y ahora tenemos esta construcción, bien, entonces, como para cerrar el capítulo, del día de hoy, porque llevamos 38 minutos de grabación, sé que es bastante, sé que les gusta también, comentenme si no les gusta, o prefieren videos más concisos, o les gusta este tipo de videos, que son más bien duraderos, pero con muchas cosas que se hacen también, así más en tiempo real, ¿no? hablando cara a cara que utilice, y bueno, ustedes ahí elegirán, ¿no? Bien, pintamos un poquito más esto, no le puedo pegar ahí, no, no le puedo pegar ahí, ahí está, este, este, bien, bien, acá podemos cerrar ahí, perfecto, cerramos esto, y bueno, acá lo cerramos más, así por ahí, bien, ok, excelente, vamos a cerrarlo por ahí, y vamos a, no, la planta no, la luz, la luz quería, acá podemos colocar, por ejemplo, pueden ir casas, todas casas, van a ser todas casas, vamos a hacer esto, porque si no, no se va a conectar la luz eléctrica, bien, 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 ok, ok, de un poquito va yendo, está funcionando, esto fue un golazo haberlo colocado, está funcionando súper bien, problemas en esta mega rotonda gigante elevada que tenemos, sí, problema bastante importante, todos se meten por el mismo carril, y acá se arma, este, despelote monumental, así que lo vamos a tener que arreglar, como les dije, pero, vamos a ir haciendo una cosa, y vamos a empezar en este capítulo, van a empezar a desaparecer algunos segmentos, lo siento, sé que va a haber mucha gente que se va a quedar sin casa, y se van a tener que ir, y vamos a perder población, pero lo que vamos a hacer entonces, es ir de a poco, justamente, eliminando como de a poquito las casas, hasta que podamos eliminar todo, voy a eliminar todo chicos, esto va a desaparecer, en los próximos capítulos va a desaparecer por completo, no va a quedar nada, no va a quedar nada de lo que hizo al inicio de esta ciudad, se va a reconstruir por completo, incluso en esta zona, en esta zona también la vamos a reconstruir por completo, ahora que tenemos un millón trescientos mil, creo que empezamos con setenta mil este capítulo, o esta serie, con los setenta mil, con todo bloqueado, sí, con todo bloqueado empezamos de hecho, y como tenemos el presupuesto limitado, entonces sí, empezamos así, y fíjense lo que estamos haciendo ahora, hemos logrado tener esta nueva urbe, este nuevo segmento de nuestra ciudad, que está funcionando muy bien, fíjense que no tenemos casi embotellamiento, así tenemos una zona donde por supuesto los vehículos frenan, porque hay semáforos, pero nada de otro mundo, está funcionando todo súper 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 bien, así que eso es lo que me gusta, bien, ok, esto lo vamos a expandir mucho más, porque si no va también va a ser un problema de tráfico, así que lo vamos a dejar por ahí, ¿esto viene bien? sí, viene súper bien, este diseño raro que hice con las carreteras, la verdad que al final no termina funcionando tan mal, está funcionando bastante bien, ahí con la terminal de tren de cargas, bueno, esto lo podemos dejar, porque no sé si vamos a construir algo acá, creo que lo vamos a dejar ahí, así que lo, lo dejamos por ahora, y después, bueno, como les digo, próximos capítulos, eliminar todo esto, reducirlo por completo, vamos a ir eliminando también esta zona industrial, por ejemplo, las primeras que colocamos van a ir desapareciendo, gracias, en serio, de verdad, a estas empresas que estoy destruyendo ahora, y que le estoy expropiando el terreno, de verdad, gracias, porque hicieron un esfuerzo enorme, cuando nuestra ciudad empezó a nacer allá por, no sé, creo que era en febrero o marzo, que iniciamos esta serie, hicieron un esfuerzo enorme, pagaron sus impuestos, pero lamentablemente yo soy el alcalde, y quiero que desaparezcan todos de acá, y que no quede ninguno, porque esto se va a convertir en otra zona, zona en otro segmento, otra creación, así que bueno, nada, así es la vida, así de cruel a veces es el ser humano, ¿no? Pero bueno, nada, acá tenemos pequeña zona industrial, entonces quedamos con esta zona nueva que estamos construyendo, que no tenemos mucho todavía, porque como ustedes podrán ver, la demanda residencial es nula, no hay directamente demanda, pero si tenemos demanda industrial, eso es un problema, tenemos que reducir esa demanda industrial, ¿eh? Vamos a colocar entonces algunos, es que colocamos industria, y la gente sigue demandando, y sigue demandando, y sigue demandando, es increíble, o sea, no se calman, no se calman, pero bueno, vamos a ver si con esto ya, ya calmamos un poco más la demanda, ¿no? O sea, es una locura la demanda que tenemos industrial, pero bueno, no, no nos queda otra opción, es así, la gente, la gente le gusta a nuestra ciudad, para venir a invertir, para poner negocios, así que bueno, por eso es que hay tanta, hay tanta demanda, bueno, me quedan nueve, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, me quedarían cuatro cuadrantes más para comprar, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que serían, por ejemplo, estos dos de acá, casi seguro, y después, bueno, más o menos uno más acá, y alguno de estos dos de acá podrían ser, o este de acá, por ejemplo, para poder seguir con esta carretera hacia allá, ya vamos a ver cuando, cuando nos toque a ver que, hacia dónde nos vamos, pero bueno, entonces, hemos avanzado en esto, ahí, acá le falta agua, ahí está, perfecto, hemos avanzado entonces, construyendo la nueva zona industrial, que esta va a ser como la zona industrial más, digamos, definitiva, si esta es la que va a quedar ya, definitivamente, en nuestra, en nuestra ciudad, que la iremos expandiendo quizás, si, puede ser que la expandamos un poco, vamos a ver si podemos mejorar esto, que tenemos acá mucha gente que entra, y sale por acá, y esto está bastante saturado, quizás vamos a ver si podemos llevar, esto hacia acá, o no sé, vemos ahí como lo, lo podemos corregir, después, lo que vamos a hacer, entonces, es tratar de eliminar todo esto, o quizás dejar una zona acá, pero no muy grande, y un poquito mejor planificada, desde el punto de vista, del tráfico, si, eso es lo que vamos a hacer, esto lo vamos a seguir haciendo crecer, porque esta va a ser la nueva, el nuevo segmento, el nuevo sector de la ciudad, el sector importante de la ciudad, y acá vamos a demoler absolutamente todo, o quizás casi todo, quizás algunas cosas dejemos acá, esta zona por ejemplo funciona bien, así que quizás la dejemos, pero por ejemplo, todo esto que está al lado de la autopista, se va a desaparecer por completo, estas conexiones van a desaparecer por completo, se van a reestructurar, porque están muy raras ahí, no sé, esto, esto podría quedar, si funciona raro la rotonda esta, pero podría quedar, y podremos ver ahí como lo adaptamos, pero eso lo haremos seguramente, en próximos capítulos, chicos, espero que les haya gustado el capítulo, del día de hoy, si es así, me pueden dejar un like, suscribirse a mi canal, si es que no están suscritos, comentarme, a ver que les pareció, y nos veremos en el próximo capítulo, adiós.